La empatía hacia los que algún día fueron sus vecinos en Guatemala fue el motor que empujó a la comunidad guatemalteca radicada en Nueva York a apoyar a la familia Talé de la aldea Chimente en Totonicapán, que recientemente perdió su casa, negocio y vehículos en un peroso incendio que cometió todo su esfuerzo en cenizas. Pues les voy a contar un poco de lo que recuerdo, cómo fue la situación aquí, el desastre. Pues ese día estábamos trabajando, teníamos allí en nuestra casa negocios y nuestro taller estaba completo, todas las máquinas estaban equipadas, entonces como teníamos una casita allá con mi mamá, entonces allá almorzamos y a cinco minutos después de haber salido del taller, cuando escuchamos se encendió la casa, nos decían unos vecinos y prácticamente venimos corriendo para salvar la casita, para apagar el incendio, pero ya no se logró hacer nada porque ya se estaba consumiendo una gran parte de la casa. Pues ahí teníamos nuestro taller, máquinas industriales, negocios de ropa, cocina equipada y todas las otras máquinas que ya no se me vienen a la mente, pero lo increíble es que cómo fue que pasó del otro lado donde teníamos nuestros vehículos. Se consumieron tres vehículos y una moto también. No podemos hacer nada haciendo confiar en Dios y gracias a los jóvenes, a las personas, a los amigos, a los conocidos, los que hicieron el favor de recaudar alguna ayuda para nosotros, por la empatía que tienen hacia nosotros y yo sé que Dios va a recompensar eso que están haciendo, esa acción que están haciendo allá en Estados Unidos, a Edwin, al negocio que tienen ellos allá en Nueva York. Pues, ¿qué podemos decir? Ahorita estamos tratando de levantarnos, porque gracias a la ayuda de las personas nos dieron víveres, nos ayudaron económicamente, pues empezamos de cero porque todo lo que teníamos, nuestro patrimonio, que hemos luchado toda una vida y aquí en Guatemala cómo cuesta ganar el dinero, juntar el dinero, pero gracias a Dios nosotros hemos luchado y hemos logrado algunas cosas, pero de un momento a otro se nos fue y sabemos que Dios nos va a ayudar. Pues, agradecemos a Dios primeramente y bendecimos la vida de las personas que han hecho posible esto y a la persona que nos está entregando ahorita que ellos hablaron con ella. Dice donación familia Talley de Edwin, Eliseo, Edgar y Nilsson de la familia Tom Kick, guatemaltecos en Estados Unidos, en el restaurante Chicken Stop en Nueva York. Pues, ellos han tomado la decisión, la iniciativa de poder ayudarnos de esta manera. Se movilizaron, accionaron, motivaron a las personas para que compraran sus números y ahora están haciendo efectivo esta ayuda hacia la familia Talley Zoki. Estamos altamente agradecidos por la empatía que tienen hacia nuestras vidas, hacia el caso que nos pasó a nosotros y que Dios los bendiga. Vamos a orar por la vida de cada uno, por nombre propio, porque no conocemos quiénes son los que colaboraron y que Dios los bendiga y a seguir adelante en la obra del Señor. Y invitamos a las personas que vean esto, que Jesucristo es nuestro Salvador y si creen ustedes en Jesucristo, pues obtendrán la salvación. Para las cosas que pasan como esta, dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en que yo he vencido al mundo. Y nosotros creemos en Dios y nuestra fe está puesta en Él y Él hará grandes cosas con nosotros. Gracias jóvenes, gracias señores y señoras por todo lo que han hecho con nosotros. Muchas gracias.